Se van y dejan de pensar que es doblaje, quiere decir que es un buen trabajo, ¿no? Pero sí, es un poco de cariño. La razón es que sí, me fui a vivir a Toronto. Entonces cuando lo hicieron, pues no está, no está en México, no sé qué la va a hacer, ¿no? Y la hizo Yamil, lo mismo que pasó en Dragon Ball, la reciente película, no sé, ¿cómo se llamó? La batalla de los dioses. La batalla de los dioses. La batalla de los dioses. No, pero la anterior a la batalla de los dioses. Por cuestiones de privacidad, y Lalo Garza me dijo, te estuve buscando, estuve presionando para que me dejaran hacerlo. Yo sé que tienes un estudio allá, que lo podemos hacer, pero no me dejaron sacar el material, ni siquiera el audio, para que lo hicieras. Te tuvimos que ponerlo mejor. Y lo mismo con esa ocasión, ¿no? Mejor o peor, le digo, son ustedes, ¿no? Hay quienes adoran el trabajo de Gerardo de Leyer, que bien le viendo la voz. Y hay quienes dicen que no, ¿no? Pero pues son gustos, ¿no? Como le decía Eduardo, hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho profesionalismo. Y ojalá salga bien. Gracias. No, gracias. Por aquí hay... A ver, nos vamos en orden por ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Zamora, necrófago de Irlandia. Mi pregunta es, bueno, te extrañamos mucho aquí en México. Realmente una voz muy peculiar, muy talentosa. ¿Cuál es el personaje que más te ha exigido como actor? Ay... ¿Qué más me ha exigido como actor? De verdad, no recuerdo, pero seguramente debió haber sido un teatrical. Cabo y Vivo exigía mucho, ¿no? Exigía mucho porque había que mantenerlo cool. Y de repente enojarse, subir, medio bajar de todos por mantener el personaje. Pero estaba... Para mí estuvo bastante cómodo, pero exigía enfocarse y mantenerlo, ¿no? Y seguramente debió haber sido alguna película de personajes vivos. Porque las caricaturas son un poquito más fácil. Puedes truquear. En cuanto a actuación, te exige más lo que es en vivo. Y en cuanto a técnica también, por las labiales, que quede en sincronía el personaje. Con las caricaturas puedes truquear mucho. Uno de los mejores ejemplos, y la disfrutaba muchísimo, era... La vaca y el pollito. ¡Ah! 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 Hacía lo que quería porque no tenía labios. Inventábamos cualquier cosa. Nos mencionábamos a los actores y al grupo Aguilar, los mencionábamos y a todos en la época de Cartos Nuevos. Entonces, debe haber sido una película, pero no recuerdo alguna en particular. Bueno, muchas gracias. Gracias. Señor General, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Guillermo López, a sus órdenes. Buenas tardes a todos. ¡Hola! Me saludan porque ya me conocen algunos, ¿no? De hecho, son mis compañeros. Yo también estudié doblaje. De hecho, ya comencé a trabajar, estoy ahorita con el señor Jorge Ruiz Jr. ¡Ah, qué bueno! Me he tenido llamados y todo. Y la verdad, esto es... Es fascinante. Es... ¿Verdad? Híjole, hay veces que no tengo yo palabras para describirlo. Pero el hecho de ya estar dentro, de conocer a gente tan maravillosa, tan profesional del medio, que sea gente tan humilde, tan carismática, no tiene palabras. Antes que nada, me agradezco yo por tomarse su tiempo, por venir aquí con todos los muchachos. Con todos nosotros, a Marius, a toda la gente del Coming Rock, también algunos ya los conozco. Un abrazo a todos. Felicidades por darnos estas oportunidades de tener gente tan maravillosa como es usted, señor. ¡Ay, qué bueno! A las chicas, un beso. ¡Ay, bueno! Ya se corta ella. Entró la censura, perdón. No, no, señor. Como debe ser, no lo mal. Y respecto al doblaje, tiene usted mucha razón, señor. Así sea una sola reacción, de un golpe, un respiro, un suspiro, hay que hacerlo con todo el cariño, con todo el cariño, porque todo es doblaje. Todo es doblaje. Hasta el sonido más insignificante es parte del trabajo y hay que disfrutarlo. Yo, en lo personal, lo disfruto cuando no tiene ni idea. Sí. La verdad. Y señor, un abrazo de mi parte. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de convivir con nosotros. No, gracias, gracias a ustedes. Un aplauso, entonces, para nuestros colegas. Y esta sería mi recomendación para los que quieran estudiar actuación, hacer doblaje. No se hagan estrellitas, ¿eh? A mí me gusta mucho estar en contacto con la gente, porque, les repito, es por ustedes que yo estoy aquí. Si no, estaría en mi casa hablando como los chicos solos. Y, este, aparte de que nunca esperamos esto, en mi carrera he tenido oportunidad de conocer verdaderas estrellas cinematográficas. Tuve la oportunidad de trabajar con Anthony Hopkins, recientemente conocí a Guillermo del Toro, también con Pedro Armendari. Me tocó dirigir a Pedro Armendari Jr. y yo, ¿qué le dirijo? Y es súper profesional. Me dice, tú estás allá, yo no tengo oídos allá y para eso estás tú allá. Tú me dices qué hacer, yo lo hago. Entonces, son señorones que de verdad son señorones. Y son súper humildes, ¿no? Entonces, no veo por qué creerse de, sí, yo hago tal personaje. No, somos seres humanos. Hemos tenido la suerte de estar en el lugar correcto y ser reconocidos, cosa que no esperábamos. Y así es que, bueno, esa es mi justificación. Así que, muchas gracias. Gracias. Hola, 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 soy Diana. Hola, 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 Diana. Hola, hola, Diana. Hola, hola, Diana. Bueno, bien, este, mi pregunta es la siguiente. Aparte del anime que ha doblado, más encaminado de los superhéroes, ¿a usted le gustaría doblar alguno en específico? Eh, no, nunca he tenido ganas de hacer un personaje en específico, porque mi carrera es de actor. O sea, mi reto es, también dicen, ¿cuál es el mayor reto? El que sigue, ¿no? El que viene. Los que hice, ya pasaron, bien o mal, ya están hechos. Y el que sigue es mi siguiente reto. Y hacer lo que me pongan y hacerlo bien, ¿no? Lo que me den y hacerlo bien. Sea personaje chico, sea personaje grande. Sí, a todos nos encantaría ser Superman o en la locución, por ejemplo, nos encantaría ser la marca. Y decir, que a mí me escogieran por decir, oh, venga y compre, bueno, y tener esa voz pesada. Y la verdad es que no la tengo, ¿no? Es cuestión física. Así es que, lo que venga es bien recibido y para hacerlo con todo el profesionalismo, ¿no? Y estar buscando uno en particular, la verdad, ¿no? Y me encantan, ¿eh? Los cómics me encantan. Soy fan de eso. Ir a ver Spider-Man y lo doy cartán. ¡Soy niño! Tiene Marvel, sobre todo. Tiene Marvel, sí. Sí, sobre todo. Y tenemos a Tuxedo. Hola, soy Tuxedo más y aquí les dejo una rosa. ¡Au! Y así se hace el doblaje. ¿Sí? Aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes, soy Timo. 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 Sí, por favor. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Alguien ha osado doblar a Genaro Vázquez? ¿Sí? Gracias, adiós, sí. Allá en Toronto participé como actor en una serie que se llama Leyenda Urbana, Urban Legend. Y un día en Toronto recibo un mensaje de Enrique Oriuchi, ¿no? Si lo conoces también, actor de doblaje. Dice, ¿a quién crees que acabo de doblar? Dicho, con todo respeto. ¿A quién? Vengo de hacer una serie que se llama Urban Legend. Y saliste tú en el episodio, yo fui el encargado de ponerle la voz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Azuka Misuno. ¿Cómo? Azuka Misuno. Ok. Hola, hola a todo el mundo. Os hace Mónica, los jueces. Igual que el compañero Leimo, también estoy en lo que es doblar y estoy con el señor, este... Ay, es que no me va a acordar que es un nombre de la costa. Señor Ave Fénix. No, no. ¿Supuestro señor? Por supuesto, Marcos Patiños de Acosta. Marcos Patiños de Acosta. Es muy buena onda. Muy bien. Le quiero preguntar algo... Un poquito morboso, más bien. ¿Recuerda alguna experiencia graciosa o penosa en el doblaje que haya hecho? El doblaje está lleno de anécdotas. Pero una que diga, Dios, ¿cómo pasa eso? No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? Ay, ya. Estamos entre amigos. ¿Tiene cara de él? Sí, pero que hay muchos... Nadie lo va a sentir. Dame un albaio, la amiga. No puedo decir. Fíjate que curiosamente me acuerdo mucho más de las anécdotas o los detalles que suceden en el teatro. Bueno, en el teatro sí hay... Nos hacemos cualquier cantidad de mandados. Está bien. ¿Entonces en el teatro? Sí. Es una anécdotas que recuerdo muy bien porque estábamos de gira, estábamos por Real de Catorce. Llegamos a un teatro en el Real de Catorce que hace Pueblo Abandonado. Llegamos a un teatro precioso. Entramos a Los Camerinos. Era una obra que se llamaba El pastelero del rey que dirigía Roberto D'Amico. Y ahí íbamos todos los actores. Éramos como cinco actores. Y entramos a Los Camerinos así como abandonados. Yo hacía un mensajero que llegaba con el pastelero en una escena. Día, señor, el rey llegó y le manda esta carta. Le abría el pastelero y decía, Ah, esto es lo que dice el rey. Muy bien. Entonces una de esas, allí tirada estaba una revista pornográfica. Y le mando un cuadrito, lo pego, lo aprieto, lo hago rollito y le digo, Señor, es el rey que aquí me entrega esto. No poniéndonos, ni hablar bien ni yo, ¿no? No voy a tomar del rey, mute. Señor, no voy a tomar del rey. ¿Qué? Ahí está el coche. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No recuerdo qué obra era. le clavaron la capa ¿Quién va a ser? ¡Sí! Impresiona El teatro es así el teatro está lleno de anécdotas buenas, malas también estoy muy agradecido con la vida hablando de estas anécdotas porque ha habido llamados cercanos estaba de gira con una pastorela que dirigió Alejandro Aura por hace unos años íbamos cerca de Campeche, estaba lloviendo íbamos con prisa y se volcó la camioneta en la que yo iba por fortuna ya saben, si uno va en la carretera todo ve que pasa así y recuerdo que el chofer dijo agárrense, yo veía que todo pasaba así y dije, no, estamos dando vueltas ¿Cómo nos sentimos? por suerte nos fuimos contra la ladera se volteó la combi y los camioneros solidarios levantaron la combi funcionaba y todavía todos de profesionales no, vámonos rápido se nos va a hacer tarde Carmen Bullosa era la escritora es una escritora mexicana que está dando mucho éxito por allá por Nueva York si la conozcan y este ella fue la que nos puso en el sensate nos casi nos matamos al cuerno la función y este ya llegamos nos explicamos por qué no habíamos llegado a la función y todo pero si te pasa la vida por delante a punto estuvimos de quedar allí y de allí ha nacido el cariño por la vida por vivir al día por lo que les digo hay que vivir los personajes el que llega es el bueno y el que sigue es el mejor hayan a tiempo los amiguitos muchas gracias muchas gracias por formar parte de esta magia de lo que es el volaje porque eso es lo que uno ve en el momento es magia uno como actor estudiante y demás esa parte de magia se muere porque te das cuenta cómo se hace pero algo se aprende en tu corazoncito porque ahora tú formas parte de eso y puedes hacer más magia muchísimas gracias no sé cómo vamos de tiempo Marius todo bien todo bonito seguimos con las preguntas ah bueno chicos pues este pensando en traerles algo me encontré con este personaje en el que he sido más allá en la tienda de anime en la ciudad de Toronto en la calle de Spadaina ¿alguien ha ido a Toronto? no no llévenos de contrabando entonces le propuse a Mario pues vamos a rifarla ¿qué? ¿cuánto es el boleto? 80 pesos el boleto y pues este vamos a hacer una rebaja ¿cuánto es? 700 79.99 ¡Lleva la hora! ¡Muevecito de paquete! y ah bueno también tenemos estas tazas ya que estamos en la promoción esto es un trabajo que hizo un dos que está ahí es el del sombrero él es mi caricaturista oficial ¡Adiós! ¡Mario linda! él es el que está encargado de hacerme las caricaturas yo estaba en radio trabajando en Toronto y él me estaba escuchando y un día me moría de hambre y pues no había tacos al pastor ni nada lo que abunda ya no hay ni siquiera ratas son ardillas son los mapaches son los mapaches es una invasión de mapaches que hay por todos lados se meten a la basura la tiran los respetan respetan mucho a los mapaches se meten a las tiendas y tiene que llegar la policía a sacarlos para cuidarlos entonces me hizo una caricatura de los tacos de mapache al contrario es como un homenaje para mí y en esta taza por ejemplo están casi los más emblemáticos personajes del papá de la vaca y el pollito Trucido más Dexter Mojojojo todos con lentes y muy parecidos a mí Murci fíjate ese hablando de los personajes que también dejaron huella y de por qué hacer todas las cosas con cariño porque vino Fox International a hacer una serie hicieron pruebas me quedé con un muselaguito un musis y lo hacía Robin Williams y era así como es el súper proyecto de Fox hay que cuidarlo es el lanzamiento wow y este es el